Hola, hola, aquí saludándote Tomasa en el canal La Vida en el Campo con Tomasa. Bueno, pues mira que vine a regar esta hermosa mata de limón. Y era completamente hermosa, cargada de flores, digo, era. Porque ahora no solo es cargada de limones, ahora resulta que tiene estos animales. Mira, esto, yo nunca había mirado esto. Y mira cómo está. Mira, está bañada, no cargada, bañada. Mira nomás, qué asquerosidad. Si tú sabes qué es, cuéntame. Yo le eché alcohol, la cochinilla rodonosa se muere con el alcohol. La hormiga también, pero esta cosa no. Mira nomás, mira nada más. Mira, qué horrible. Qué horrible. Mira nomás. Yo la verdad jamás, jamás había mirado esto. Y está en todas las ramas. Está en todas las ramas. Mira. Si miras, aquí. Y tienen alas, no solamente patas. Parecen garrapatas. Pero, les puse alcohol y no se mueren. Mira nada más. Ahora les voy a echar baking soda. A ver si así. Lo que vendría a ser. La, cómo se llama, perdón. El carbonato. Bueno, te mando saluditos. Dios te bendiga. Dios te acompaña donde quiera que te encuentres. Y ya sabes, si tienes algún remedio, alguna receta. Para deshacernos de estas desagradables visitantes. Te agradecería mucho que nos compartieras la información.